Ustedes han sido artistas que particularmente han ofrecido un enorme aporte a la cultura y a la música social, popular, folclórica, nicaragüense. ¿Qué significa para ustedes todavía continuar creando juntos y en las condiciones que supone el exilio y esta realidad en Nicaragua? Seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo aquellos chavalos emprendedores que todavía, empezando a buscar un camino en la vida profesional, ya empezamos a tomar en cuenta que era importante con el lenguaje de nuestra música vernácula expresar toda esta madeja de sentimientos de cara a la identidad nacional y de cara a la realidad sangrante de nuestra Nicaragua. Y qué bueno pues seguir con ese mismo ahínco, con esa misma vehemencia, con ese mismo entusiasmo, cantándole a la patria que es nuestra razón de ser.